Buen día, bueno, este va a ser un video de mi primer día de trabajo En realidad mi primer día fue antes de ayer, pero me olvidé de grabar, así que lo voy a grabar hoy como si fuese mi primero, pero bueno, es mi segundo Así que nada, estoy acá, miren por favor toda la nieve que hay, o sea, creo que nevo ayer a la noche, porque miren Igual es muy raro acá, porque nieve, pero no hace frío Hay veces que estoy en remera manga corta y buzo y no tengo frío, y está nevando a veces Y nada, ahí vamos a salir A trabajar, bueno, este es mi uniforme Bueno, esta es la Vail Transportation Center, que acá nos deja el West Vail Bus, porque nosotros vimos en West Vail Y esto sería Vail Village, ven ahí lo dice Que nada, es tipo en el centro Y nada, ahora nos tenemos que tomar otro hasta Golden Peak, que es donde trabajamos nosotras Con las chicas Bueno, ya falta poco para Navidad y está como todo adornado Eh, se nos ha caído el galetivo, así que tenemos que esperar al próximo, que igual pasan seguido estos Bueno, ahí llegamos La verdad que no sé Y ya tengo que anotar como que ya llegué Y ya tengo que anotar como que ya llegué Tenemos que poner tipo la fecha y nuestro número, nuestro nombre, apellido y la hora en la que llegamos Y en la que nos vemos Bueno, para limpiar la nieve voy a agarrar unos guantes Porque si no me congelo estos Al ver gigantes Después de tener No, no entiendo todo lo que tengo que limpiar Y ahora me queda esto Me queda esto, ven Ahí limpié todo el camino un poco Y ahora te voy a pasar Y tirarlo tipo para el costado Ouch Bueno Lo estoy haciendo trabajar a mí Sorry, Mooney, no Ay, ¿sabes qué te digo? Bueno, ahora estamos trabajando en el rental de chiquitos Mooney ya se estresó Está estresando No, voy a ir a mi casa Ay, chicos, salió el sol Ay, qué lindo, quiero ir a esquiar De la nada nos dijeron que nos prestan, creo Que nos prestan las cosas Tipo, nos prestan botas de nieve, esquíes, todo O sea, yo ya estaba pensando en comprarme unos Porque no sale tan barato alquilar Así que nada, nos prestan todo Tipo Podemos ir a esquiar mañana O no Y también tenemos dos Dos clases gratis Así que nos las podemos tomar Y ver Pero bueno, ya son las nueve y media más o menos Y básicamente lo que estuvimos haciendo fue Probándole las botas a los chiquitos y eso Teníamos que ir laburando Muy buena acá, viste Hay que laburar Y nada, probándole las botas Teníamos que medirles el pie Desarlos No sé qué Ponerle las botas Pero bueno Fue divertido Como que pasa el tiempo rápido Haciendo esto Así que Bien Ah, estuvimos barriendo también el piso Uy Acá es donde salimos Y estuvimos barriendo todo eso Eso estaba lleno de nieve Y las escaleras también Pero bueno Ahora salió el sol Por suerte Así que nada Es un lindo día Estamos practicando Estamos practicando con nosotros Cuando así Lo hacemos bien Y la planilla del diablo Ok Bueno, acá estamos Este es nuestro uniforme Y ahora está el sol Muy lindo Bueno Este es mi uniforme Me necesito una basurera Tipo una de las que me viste Junta en la basurera Sí Ahí está Cruz Saluda Acá es el lugar donde se guardan Las botas de snowboard Y todos los snowboard De chicos Y nada Ahí estuvimos Siguiendo practicando Yo ya entendí todo perfecto Así que Ya lo voy a poder hacer bien Para la próxima Este ventana No saben lo cargoso Que es mi Estoy por morir Voy a seguir trabajando Bueno Nos dan Botas gratis Para esquiar Ok Es lunch time Así que tenemos que acomodar bien Las mesas y todo eso Hay que poner esto Para que los chicos Con guardan sus calderas y cascos Y no lo dejen ahí Tipo apoyados en la mesa Tengo que llevar esto para allá Los chiquitos se están comiendo Así que nada Una se le acaba de caer Todo el puré de manzana Y tuvimos que limpiarlo Esas cosas tenemos que hacer nosotros Bueno Acabamos Ay a mí me divierte De lavarte de acecho Y la vamos un montón La vamos un montón La vamos un montón ¿Qué te hacía un video? ¿Sabías? Cruz ¿Qué? Te hacía un video Sí Por eso ¿Qué es lo que hace? Y hasta Busca fama Me parece Busca fama Y bueno Tipo literalmente Tenemos que meter las cosas ahí Enjuagarlas ahí Y ponerlas ahí Muy fácil Este es otro cuartito En el donde trabajamos Que está todo pintado Re lindo Miren Re lindo Bueno 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 Esta es la cocina Tienen tipo miles de máquinas Que no sé ni para qué sirven Y ahora no sé qué estamos haciendo No entiendo nada Yo estoy tipo ahí parada viendo Nos mandó a limpiar el piso No tengo la menor idea Tipo ¿Con qué se limpia un piso? No sé qué tengo que hacer ¿Con qué? De todo esto Nunca limpio un piso Bueno Mira el baño Es recién la una y media Y ya nos dijeron Que tipo Nos tenemos que ir Porque nada Como hay muy poco trabajo No estamos diciendo Tipo Recién terminamos De hacer todo lo que teníamos que hacer Y ya no tenemos nada más para hacer Entonces no nos vamos a quedar al pedo Pero bueno Lo peor es que nos pagan menos Bueno Ya nos estamos yendo Termina el día Ahora qué hacemos Yo quería ir a averiguar sobre el segundo trabajo Juego videos ¿Sabes con tus videos? Sí Re contenta A ver A ver quién la tira más lejos ¿La tiraste? ¡Fue! ¿Quién? ¿Quién tira más lejos? ¿Y por qué hace handball? Pero yo tiré antes ¿Seguro? Él tiró después Pero no pasa No pasa nada No pasa No pasa No pasa Tenemos que cruzar Tenemos que Tenemos que cruzar toda esta nieve Caminando Y tipo Miren lo hondo que es Yo muy Casi muy hondo Lo grabaron y vi corriente A ver dale De Argentina Ustedes Dios 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 Se cae de risa Se cae de risa Oh No 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 Estoy 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 Están haciendo guerra de nieve con esto que nos encontramos Están tirando bolas de mi ¿Estás listo? Me invocó Me lo puedo creer No pensé que me iba a invocar No puedo No puedo Estoy cansada Oh no Oh Bueno, la verdad es que ya pasó Como un mes de ese día, literalmente Y ahí todo mi video me di cuenta que nunca Lo terminé, como que nunca hice el cierre Nada, ojalá les haya gustado Denle like, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Chao